¿Por qué no pasan Imprudentes? ¡Otra vez! ¡Aplausos a los Imprudentes! ¡Somos los Imprudentes! ¡Somos los Imprudentes! Venimos a jugar para ganar moneditas Para ganar moneditas a quien no pagan ¡Me llevo a la pamba! ¡Me llevo a la pamba! ¡Y otra cosita! ¡Y arriba, y arriba! ¡Y arriba, y abajo! De un lado al otro, adelante y atrás ¡Imprudentes! 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 ¡Aplausos a los emprendedores para los Imprudentes! ¡Ah! ¡Vamos con nuestros maestros en el policía! ¡Vamos! ¿Quién estamos? ¡Ah! ¡No sé! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí en esa Escuela Nacional de la Iglesia! ¡Cachondo! ¡Cachondo! ¡Oh, creo que nos encontramos en un momento en la mori! ¡Ay, familia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, mujer, por Dios, contrólate! ¡Ay! ¡Cachondo! ¿Qué pasó? ¡Te tengo una mala noticia! ¡Espérate! ¡Te tengo una mala noticia! ¡Qué pesado! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡No! ¡Estamos perdidos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Tengo paletinas! ¡Venga! ¡Sí! ¡Paletinas es lo que dice en estos momentos que estamos perdidos! ¡Ah! ¡Lo primero es encontrar comida! ¡Ya tenemos las paletinas! ¡Una víbora! ¡Quítese! ¡Ah! 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 ¡Le meteré mi paleta por ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡La víbora! ¡Ayúdense con la víbora! ¡Ayúdense con la víbora! ¡Ay genial! ¡Ya me picó! ¡Ya me desbordió! ¡Ah! ¡No! ¡Se murió! ¡No se ha sentiando! ¡Pero ahora ya se ha desbordido! ¡Ahora se murió! ¡Era víbora! ¡Era víbora! ¡Era víbora! ¡Era víbora! ¡Otra paleta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hay que abrir la víbora! ¡Sí! ¡Esta parte es mía! ¡Tú te quedas con lo del medio! ¡¿Qué es?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy grande! ¡Yo creo que con eso tenemos patadas hermano! ¡Sí! 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 ¡Mira! ¡Tiene muchas paletas! ¡Sí! ¡Tiene muchas paletas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué curioso es este bosque! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos vemos conejitos saltando! ¡Lasas! ¡¿Por qué no me han dado? ¡Mas! ¡Mas! ¡Nos salen! ¡Mas! 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 El malvavisco comienza ya. Muy bien, compañeros, tenemos que encontrar al malandro que se llama el malvavisco. Lo conocen así por ser tan dulce y suave. Pero, ¿saben dónde se encuentra? No sé, deja gastos de chocolate en sus crímenes. El hombre lo sacará. ¡Dios mío! Es el llamado malvavisco. Vaya que es dulce. Y suave. ¿Viene con su guarro? Sí, es mi guarro. ¿Le vas a pagar lo que me debes? Aquí quedaste. Glotón. ¡Telenovela! Glotón, ¿le vas a pagar lo que me dices? ¡Es que no tengo dinero! ¡Todo fue para el hijo! ¿Qué me hizo? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No vienes tan serio pero bien que es! ¡No vienes tan quietos entre nosotros! ¡Tú te ibas a casar conmigo! ¡Tú te ibas a casar conmigo! ¡Tú te ibas a casar conmigo! ¿Qué te pasa? Pero... ¿Película de acción? ¡Oh! ¡La bomba! ¡Eras en la bomba de mamavisco! ¡Oh! ¡Que te ibas a activarla! Espera, les conecta el cable azul. ¿Azul? ¡El verde! ¡Es el buen verde! ¡Idiota! ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡¿Cómo te quedas ahí?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Weser! ¡Y la bomba no explotó! ¡Era de mamavisco! ¡Era de mamavisco! ¡Ese mamavisco sí que pareja! ¡Es muy suave! ¡Mierda! 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 ¡Era de mamavisco! ¡Mierda! ¡Es muy muy grande! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pámonos! 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 El gorrito volador El gorrito volador Dos minutos para esta improvisación. A cada silbatazo cambiará de personaje y comienza... ¡ya! Dios mío. Después de tantos fads, tanta porno, necesito... necesito a alguien que me ame. No puedo ser tan... tan forever alone, como lo digan. Voy a ser un robot. ¿Qué ha encendido? Te amo. Oh, Dios mío. Eso no me lo había dicho nadie de esa manera tan dulce. Eres mi creación perfecta. Y que no lo sé. Nos casaremos. Mi amor. Yo contigo, solo te amo. Pero... te programé para que nos casemos, para que me ames para siempre. ¡No quiero! Ven acá. Tú tienes que ser mi esposa. No quiero. ¿Cómo no vas a querer? Si yo te programé para eso, aquí en el instructivo de cómo hacer tu robot con Guitar Hero, ¡aparece! ¡Mira, padre! ¿Qué hice mal? Estás feo. ¡Feo! ¡Feo! ¡No, claro que no! ¡Vete, eres feo! ¡Ah! ¡Se rochó el feo! ¡Vete, eres feo! ¡Ah, maldición! ¡Soy feo! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Mi robot ya no me quiere! ¡No, no! ¡No, no tenía razón! ¡Cállate! ¿Cómo pudiste? ¡No! ¿Ya has liado? ¡Ah! ¡Un gorrito volador! ¡Ah! No sé cómo pareció, pero... ¿Te gustan los gorritos? Te puedo poner un gorrito. ¿Un gorrito? Sí. Ahora debes obedecerme. No, pero... ¡Eres feo! ¡No soy feo! ¡No tenía razón! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Cómo puedes decirlo si... ...le hice... ...pues... ...para mí? ¡Ah! Isaac va a doblar a Amen. Es decir, ustedes chicas no hablan. Solamente actúan y reaccionan conforme a lo que ellos dicen. Ellos son su voz. La improvisación se llama... La improvisación se llama... ... ... ... Chocolate. ¿Qué creativos están hoy? Otra, 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 otra. Otra, otra, otra. ¡Ah! ¡Perrea papi! ¡Perrea papi! ¡Perrea piripituchi! Ese es el título de esta improvisación. Ellos doblan la voz de ellas y ellas actúan con Hugo. ¡Dos minutos! ¡Que comienzan... ¡Ya! Mi amor, desde que te vi en ese... ...en esa fiesta de conadés... ...me lo voy a decir. Bueno, te dije... ...como siempre, ahora, mami, perrea. ¡Aplausos! Yo tenía una cosita ahí. ¡Ay, sí! ¡Ya sé! Mira, yo conozco a alguien que me vea bien bonito. ¡Téganlo! ¡Sí! ¡Déjala! ¡Déjase con mi celular! Que yo estoy buscando, pero... ¡Aplausos! 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 ¡A ver, déjame un poco, poco! ¡Aplausos! ¡Hola, perrano! ¡Aplausos! Oye, ¿te acuerdas de esa fiesta? ¿Pudiera venir? ¡Ah, bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, que venga, que venga! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Rápido! ¡Hola, perrano! ¡Y para qué ver se dictaba! ¡Aporto riquenio! ¡Sí! ¡Puerto! ¡Ah, sí! ¡Aporto riquenio! A ver, mami, este le como perreamos, ese de... Mira, agalas, agalas y le dice, ¡Mami, dale, dale el ICO! Y me dijes, ponga así. ¡Así! ¡Yo me toco el dinero con lo todo no es posible! A ver, si te la pierdas del fondo... ¡Ah! 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 ¡Aporto riquenio! ¡Ah! ¡Ah! Ay, pero que lo están haciendo bien, está saliendo bastante bien Mira, ahora muevanse como lombrices ¿Cómo se llama? Ah, se llama como de esos caracoles en sal Como craconetes Pero es bien rico así ¡Ay! Una, dos ¡Gracias! A ver, ¿qué es lo que se llama Andrea? ¡A ver, papi! ¡Ya puedo! Ya, pues, sabe, dale, mami, hasta el suelo Vamos a romper el suelo para mí ¡Ok! ¡Rópate el suelo! ¡Sí, ponte! ¡Puérate! ¡Quieres ponerle, por favor! Mira, me están en un foque agrafo así que Quiero verla aquí, ¿no? Se las cobro de a mil cuatrocientos balos más ¡No, no, no! ¿Qué tal si tienen chacos trepados? No, están bien creativos Amor ¡Se me quemaron los calzones! La improvisación se llama Se me quemaron los calzones 20 segundos para ponerse de acuerdo a lo que les explico al público de qué se trata Un minuto de improvisación El título es Se me quemaron los calzones Comienza ¡Ya! Rodrigo Rodrigo ¿Qué pasó? ¿Siento algo en los calzones? ¿Por qué me quemaron? Es un chiste, ¿cierto? No lo he quitado Houston Aquí Houston, cambio A ver, tenemos un código 043 Calzones quemados 043, calzones quemados Confirmando Voy a buscar en Google Cómo Pues, arreglarlo Muy bien, aquí sé que eso es imposible Ya que en el espacio no hay oxígeno Pero le mandaré un equipo de ayuda ¿Me escuchó? Ah, sí Vayan a la nave, iremos de inmediato Vamos ¡Conmigo! ¿Tiene amor con los calzones? No hay que quitar Aquí el equipo de ayuda, hemos entrado a su nave Señor, le traje calzoncitos hechos por mí ¿A qué? Yo misma lo pedí Por favor, póngaselos Usted Usted Yo Mis calzones Segundo Espírate No Oh por Dios Van directo a la Tierra Eso no es su satélite Lo quemó Ya Rodrigo ¿Qué pasó? Ah, te cambié la voz, Rodrigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rodrigo? Siento calientito Debemos llamar a Houston Houston ¿A qué Houston que necesitan? ¿Calzones quemadas? Calzones quemados, código 09 Búscale en Google para ver la solución Ok Pues vamos a ir Muy bien, aquí dice que eso es imposible porque no hay oxígeno en el espacio Pero le mandaremos un equipo de ayuda Muy bien, yo soy el equipo de ayuda ¿Qué es lo que necesitan? Calzones Rodrigo, ¿también tus calzones? Sí Muy bien, señorita Póngale sus calzones Te traje sus calzones Gracias Mis calzones otra vez Oh, Dios mío Van a la tierra Espera, algo De una luz Creo que eso fue un satélite Está quemado Está quemado Rodrigo Rodrigo ¿Calzones quemados, Rodrigo? ¿Se fijaron las calzones? Debemos llamar a Houston Houston Sí Sí, ¿qué pasa? Necesitamos calzones quemados Cónigo 0,9 Sí, Rodrigo, 0,9 0,9 ¿Quién va? Sí, mujer con calzones para hacer Sí No, buscarme Espérate, mujer ¿Aquí están los calzones? Sí, necesito que me los pongan Ah, sí Se te quemaron los calzones, Isaac Ah, sí Yo soy güey Pónganmelos de una vez Ok, ¿estás los pomo? Sí Póngaselos usted, digo Sí, voy Oh, mis calzones Parece que se dirigen a... ¡Pero satélite! Oh, se quemó Un minuto Exactamente lo mismo Que comienza ya Yo digo si es lo que algo me quema ¿Tienes calzones quemados? Llamemos a Houston Houston, ¿dónde estás? ¿Qué? Houston, ¿qué pasa? ¡Código 090! ¡Código 09! Muy bien, vamos a ver Calzones quemados Le mandaremos el equipo de ayunas ¡Pero es que venga rápido, por favor! Muy bien ¿Trae mis calzones quemados? No, no están quemados esos ¿Qué es lo que te hiciste? ¡Shh! Oh, mis calzones Se te quemaron los calzones, César ¡Ay, man! Sí, y dije, a la tienda ¿Qué es eso, un satélite? Lo quemó La improvisación se llama El final ¿Vuestro? Sí Viaje en globo A ver, Celsi, por favor Seis, y de cara ¡Con seguridad! Un aplauso a nuestra Celsi Ok, no me importa, quiero que improvisen esto Conocidos de atrás, tiempo Conocidos de atrás, tiempo Ese es el título de nuestra improvisación Lu, Lu, Lu y Luis Y digo, lunes, cha La improvisación termina en beso de ellos dos Al silbatazo comienzan Pachis, 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 pachis A mí no voy al baño Eh, nena Hola, hombre Me llevo ¿Estás bien? Despierta Sí, es que así me llevo Sí, así Para una dama Claro que sí Oye, vamos a perder Pero es que Es que ya me cansé A torré mucho Ya Hasta romperé el piso Por favor, ¿qué tiene que ser? Bueno, somos las grietas en el suelo Pero ¿Falta la pared? O mejor vamos a cenar Oiga, fíjense que siempre en mis hijas pues Nos damos por menos un besito para Para hacer el ambiente ¿Qué haces? 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 Comienzan ya Inquítate el bebé ¿Me gustó? Lo abrimos Un rato Abre la boquita ¡No comen! ¡No comen! ¿Qué le pusiste? ¿No te gusta la comida de aquí? ¿No te gusta la comida de aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿No te gusta la comida de aquí? ¿No te gusta la comida de aquí? ¿No me va a gustar esa porquería? ¡Oh! ¡Pero si yo la ordené por ti! ¡Tú! ¡Tú! Perdón, es que me duele. ¿Pero por qué no tiene comida? ¿Por qué no? Por favor, este amanecero. ¿Por qué lo voy a llamar yo? ¿Por qué no se duerme? ¿Por qué no te han cerrado? ¿Tu comida es que no? ¿Pero no esté mucho? ¿Qué tranza? ¡Ya amanecero! ¿Pero de dónde estás cansado? ¿Cansado? ¿De dónde estás cansado? ¿De todo? ¡Ay! Te voy a dar un besito para que no se ve. ¡Así! ¡Amén! Y digo... ¡Jueves! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Ay que bien! ¡Ya que cambie la voz de misa! ¡Ay! Entonces, ¿quieres dar un paseo por el parque, leñor? Ay, pero recatí oscuro. Sígueme. ¡Supámonos! ¡A las ajenas de Ximilco! ¿Luna llena? Pero muévete con más gracia. Ahora tú vas adelante y ahora voy yo. ¿Sabes qué? Esto me recuerda cosas del pasado. ¿Somos conocidos de tiempo real? Creo que sí. ¿Y sabes qué? ¿No te acuerdas? He sentido algo por ti en esta estrategia. No fue nada. ¿Mi gestión de marco? ¿En serio es que yo sí? Sí. Bien, llegamos en las trajineras. Oye, espera. ¡Mira! ¡Es luna llena! Ah, sí. ¿Se ve? Sí. ¡Se ve hermoso! Sí. ¡Sí! ¡No! Y dijo, ¡ ¡Fiernes! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¿Pues no, Jesús? ¿Te gustó la niña? No. Pero es muy romántica. No. ¿Eres romántica? No. Me das indigestión, me pegas, me maltratas. Es la típica mujer que le pega a cualquier hombre. ¡Sometido, maltratado! ¡Estás chingando todo el tiempo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, mandilón! ¡Vasca, mandilón! ¿De verdad no te gustó? ¿No? Me ibas a pegar y saquete todo tu macho que tienes dentro. ¿Es que saca algo de mi trabajo? ¡Sí! ¡Oh! Y comienza, haz unos dos minutos, y comienza tres minutos. Y mientras, que comience ya. ¿Cómo que estás embarazada? ¡Ay, lo que no! ¿Por qué no te cuidaste? Le dije mil veces, yo y tu madre, que no te embarazaras. ¡Ay, mi culpa! ¡Por eso vas a estar en el calor, ¿verdad? Y vuelve la caberita, y vuelve la caberita, y vuelve la caberita, vamos chicas, uno, dos, tres, cuatro, que se vean esos cuerpos. ¡No! ¡Por loco, por loco, por loco! ¡Eh! Sí, fíjate que fíjate con una señora que la velo bien. ¡Ahí, la verdad! ¡Qué le voy el beso! ¡Qué le voy el beso! ¿Eh? ¡Ah! ¡Wey! ¡No me vas a creer lo que pasó! ¡Eh, güey! ¡Conoqué una mujer! ¡No mami! ¡Sí, güey! ¡No tenía hecho! ¡No, no! ¡No como en la escuela que me metieron al baño! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Entonces? ¿Qué vas a hacer con tu hijo? Y ven otra vez que me ha sacado. ¿Qué me suena? ¿No quieres ir con esas señoras? Dice que dan las puertas así. ¿Ustedes están más cuadrados que un chocolate? Soy una linda madre. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Zopi! 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 ¿Y las calles? No mami, ya veo como prepararon. ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Dese con padre Caizón Bess! ¡No! 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 ¡Y qué bueno que venimos! ¡Conmigo que van a mover la cintura! ¡No! 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 ¡La linda más po! ¡No hay po! ¡Estamos ganando por cadera! ¡Pues díselo y se estaron bien adentro! ¡No! ¡No! ¡Dicen que la de Rodri se embaraza! ¡No! 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 ¡Papas de cocinar así de la cara! ¡No! ¡Eso es mío porque... ...lo que no mata le hace más fuerte! ¡Eso! ¡Eso es así! ¡Una gran frase, señor! ¡No se puede pegar! ¡Eso es como ayudante! ¡Miren! ¡Eso es así! 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 ¡Bruja! ¡No más! ¡No, no, no! ¡Mi clan es... ...estúpido! ¡Calla! ¿Cuál te quiere liberar y dejar de decir tantas? ¡Dios solitos humanos! ¡Megafake! ¡Megafake! ¡Doctor Lucius! ¡Muévete! ¡Tengo nueva! ¡Vámonos! ¡Ando porque quiero un unicornio! ¡Dios! ¡Soy gay! ¡No! ¡Deje liberar a las familias! ¡No! 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 ¡Alto! 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 ¡Nunca dejes para mañana! A ver, espérate, espera! No, no me fuiste todo lo que tú y yo... Enamorados! ¡ENAMORADOS! A ver... ¡Bonito! No, no, no me digasame... ¡A ver! Espérate... La libertad la decida mi mamá! ¡Ah, ah, ah ah! Espérate... Hácate que te lo lleves el cargo... ¿Qué? ¿Inamorados? ¡Espérate! ¡Ah, ah! Amo mi gorra roja. No, espérate, yo te quiero deshidratar. Lamentablemente no me queda mucho tiempo. Ay, no. Pero tú me recuestras. Mami, muy bajito, te prometo que yo no haré cada vez. No, no hay que vaciar suficiente para expresarte. No. Gracias.